religión sea la que sea podemos invitarlos si no quiere entrar a la misa o sea que se haga presente porque va a haber un show donde todos se van a divertir aquí hay humor blanco hay humor infantil para chicos para grandes que sé de antemano y se los digo porque yo lo he vivido sé que van a divertirse sé que van a pasarla bien entonces ese día a lo mejor más de alguno han destrezado se quiere quedar acostado en casa se quiere descansar pero les aseguro que no se van a arrepentir si van a la lomita ese día